Hola a todos, soy Michelle Betancourt Vergara, artista plástica, y estoy aquí para hablar con ustedes y contarles un tema muy importante que quizá algunos de ustedes no están muy familiarizados, la terapia del arte, y cómo puede ayudar a los pintores a mejorar su creatividad y bienestar emocional y mental. Vamos a comenzar con qué es la terapia del arte. En términos simples, la terapia del arte es una forma de terapia en la que se utiliza la creación del arte para explorar y procesar problemas emocionales y mentales a través del proceso creativo. Este se puede descubrir nuevas perspectivas, expresar emociones reprimidas y desarrollar habilidades de afrontamiento. Bueno, también podemos hablar aquí sobre los beneficios de la terapia del arte para los pintores. La terapia del arte puede ser especialmente beneficiosa para los pintores y otros artistas creativos. Los artistas suelen experimentar bloqueos creativos, estrés, ansiedad, y pueden sentirse frustrados cuando no pueden expresar lo que quieren a través de su arte. La terapia del arte puede ayudar a los artistas a superar los obstáculos de varias maneras. Primero, puede ayudar a los artistas a conectarse con sus emociones y pensamientos subconscientes. A menudo, los artistas pueden sentir desconectados de sus propias emociones y la terapia del arte puede ayudarlos a reconectar y entender mejor sus sentimientos y pensamientos. Segundo, la terapia del arte puede ayudar a los artistas a superar los bloqueos creativos. A veces un artista puede tener dificultades para comenzar un nuevo proyecto o experimentar con nuevos estilos o técnicas. La terapia del arte puede ayudar a los artistas a encontrar nuevas formas de abordar su trabajo creativo y superar esos bloqueos. Ahora, tercero, la terapia del arte puede ayudar a los artistas a mejorar su autoestima y confianza. La creación del arte puede ser una forma de autodescubrimiento y expresión personal. A través de la terapia del arte, los artistas pueden aprender a valorar su trabajo y a sentirse más seguros de sí mismos. Ahora, que sabemos sobre los beneficios de la terapia del arte, es importante saber cómo funciona. La terapia del arte puede tomar muchas formas diferentes, dependiendo de la necesidad individual de cada artista. Algunas formas comunes de terapia del arte incluyen la creación de collage. Este puede involucrar la creación de imágenes a partir de recortes de revistas, periódicos, y puedes ayudar con los artistas a explorar temas específicos o emociones. Ahora, también está la pintura. La pintura puede ser una forma efectiva de procesar emociones y pensamientos, y puede ser especialmente útil para los artistas que tienen dificultades para expresarse verbalmente. También tenemos el dibujo, que puede ayudar a los artistas a desarrollar habilidades de observación y a conectar con el mundo que les rodea. También puede ser una forma súper efectiva. Ayuda a expresar las emociones y pensamientos a través de la creación de estas imágenes, lo que es el dibujo. Ahora tenemos la escultura. La escultura puede ser una forma súper efectiva también de terapia de arte para los artistas que prefieren trabajar en tercera dimensión. También puede ayudar a los artistas a desarrollar habilidades de resolución de problemas y suplenar los bloqueos creativos. Vamos a hacer esto. Es importante tener en cuenta que la terapia de arte no se trata de crear obras de arte perfectas o impresionantes. No. Se trata más bien de utilizar la creación de arte como una forma de exploración o procesar emociones y pensamientos en lo que tú vas pensando, lo puedes ir pintando, lo que tengas ganas de, si quieres una flor, si te sientes toda feliz, y quieres pintar como el atardecer bien divino con colores todos alegres, bien brillosos. Entonces, todo depende de cómo tú te sientas, puedes trabajar. Yo te voy a regalar algunos consejos para que puedas practicar la terapia del arte. Si tú eres un artista que deseas utilizar la terapia del arte como una forma de mejorar tu bienestar emocional y mental, aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar. Encuentra un espacio tranquilo y libre de distracciones donde puedas crear y te puedas inspirar. Selecciona los materiales que te permiten expresarte de la mejor manera posible, ya sea lápices de colores, pinturas, así como acrílicos, tijeras y papel, o cualquier otro medio que prefieras. También puedes crear un ambiente relajante y seguro para ti, como encender la vela o escuchar música relajante, algo que te guste trabajar con mucho cuidado, claro, porque no estoy aconsejando que peguen a una vela, pero sí es bueno que tengas o tu incienso o lo que tú tengas en mente para que te sientas relajado o relajado y estés tranquilo. Te aconsejo que no te preocupes por crear una obra de arte perfecta o que sea impresionante. No. Yo lo que quiero es que te concentres y empiezas a expresar tus emociones y pensamientos a través de la creación del arte. Si tú te sientes atascado o bloqueado, intenta cambiar tus materiales o probar algo nuevo. Recuerda que la terapia del arte puede ser un proceso continuo y que es importante ser paciente contigo mismo y no juzgarte a ti mismo. ¿Ok? O bueno, entonces ahora aquí voy a decirles algo para que ustedes tengan en cuenta. La terapia del arte puede ser una forma efectiva de ayudar a los artistas a superar los bloqueos creativos, mejorar su bienestar emocional y mental y conectarse con sus emociones y pensamientos subconscientes. Si tú eres un artista o estás pensando en que quieres ser un artista y estás estresado o lo que sea, no te preocupes. La terapia del arte puede ayudarte y puede ser muy útil para tu creatividad y tu bienestar emocional. Bueno, me despido de ustedes. Les doy gracias por acompañarme. Estoy muy feliz de que puedan escuchar algunos de mis consejos aquí. Te espero en el próximo episodio y seguiremos hablando sobre arte. ¿Ok? Les mando un beso gigantísimo. Cualquier comentario que tengas lo puedes escribir aquí abajo y yo te contestaré con mucho gusto. Nos vemos. Un beso. Bye.